De noche su trabajo es repartir noticias. Vamos a pintar. Y en el día quiere cambiar aquellas negativas a través del arte. Yo creo que puedo hacer una diferencia grande porque los niños tienen un gran potencial. Mi idea es de explorar ese gran potencial en sus primeros años. Con eso ellos van a crecer con una creatividad bastante avanzada, que es lo que requiere ahora el mundo. Este es Jonathan Rodríguez Amado, un joven artista colombiano que desde los 7 años descubrió su pasión por la pintura, pero sus padres no suplieron ese deseo de aprender convirtiéndose en un artista empírico. Y ahora quiere que los niños tengan al alcance lo que él no tuvo. Yo lo que estoy buscando es crecer como organización. Sigo creciendo como persona. Esto me enriquece y me gusta enriquecer en la vida de los demás. Él es mejor conocido como el teacher Amado y ya muy querido por sus pequeños estudiantes. Me gusta mucho pintar. Él nos enseña la arte. Me gusta mucho el teacher. Que nos ayuda a dibujar cosas. Me gusta el teacher Amado. Y es que está comprobado científicamente que el arte desarrolla la motricidad en los niños. Además, les da más confianza. Y lo que los padres todos coinciden es que esta experiencia sencillamente no tiene precio. Porque, entre otras cosas, los está haciendo vivir en un mundo mejor. Sus clases no tienen un costo real. Solo una pequeña donación con la que cada niño recibe materiales, delantal y hasta un refrigerio. Pero sobre todo, invaluables lecciones. Catherine tiene tres años. Desde que empezamos las clases, le ha servido para concentrarse más, seguir órdenes. También ha aprendido a delinear. Me gusta pintar. Ha sido muy significativo para mí porque ella me ha mejorado mucho en la escuela. En cuanto a atención, prestar atención al maestro. Me ha aprendido técnicas para pintar, la mezcla, los colores. Le ha ayudado mucho a aprender a escribir en la escuela también. Les ayuda mucho a la motricidad, a seguir órdenes. Ella todavía no va al colegio y entonces esto la va a preparar. Amado no ve sus clases como un sacrificio, sino como un granito de arena. Yo les ofrezco un ambiente artístico, algo donde ellos se puedan inspirar. Y es por eso que su fundación Sin Ánimo de Lucro busca crecer para poder abarcar más espacios en la comunidad. Queremos llegar a comunidades, pero puede llegar a muchos lugares donde se pueda hacer una labor social. Que de pronto en esos lugares no haya mucho acceso o no se conozca inclusive qué es el arte. Gracias. 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 Gracias.